Oh no, sí, con el F centro, ¿no? ¿Aquí? ¿Con el qué? Con el B aquí, centro Ya te llaman a todo y se hace, oh, con el B, centro No tienen respeto ¿Dónde está tu honor, Daniel? Uno Dos Cuatro No, no lo he entendido Uno Tres Cuatro Cinco Ay, pues por el suerte Suerte, suerte del principiante Maldito suerte Maldito suerte Maldito suerte Maldito suerte Maldito suerte El muchacho no ha aprendido nada de si fuimos goleados Va uno va dos Tres Tres Señor sigue Señor sigue Cuatro Cuatro Mano Cuatro Mano Tienes que La lavo No lo vio Déjalo repitiendo Cómo viene corriendo el mío Cómo lo comió Ah bueno ya lo sé Es liba Es que no se ve Corre A por eso no juego FIFA ¿Por qué muchacho? Porque ahora no puedo golpearte en estas condiciones Va y va la matadora Suprema De un pase ¿Viste cómo no la dejé caer? ¿Viste cómo no la dejé caer? Ah yo vi que está cayendo Bueno ¿Cómo no la toqué? No yo Adelante Adelante Toma Ah Mira escuchando Ulero ¿Ya viste? ¿Qué? Es el himno de Liverpool Ah Ya pensé que ulero Se lo metieron a partir de la De FIFA 15 Les metieron los himnos cuando el equipo vaya ganando Lo va a cantar Y por eso te rindes muchacho Otra vez Otra vez Cuidado Cuidado Porque se te va La regresa Es magnánimo Pero a la vez divino Quiere ganar Quiere ganar Este muchacho va ganando No le importa su 3-0 Él quiere ganar A uno A uno Pan dos Pan tres Vamos muchacho Tú puedes Oh Dale 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 Muchacho Dale Toma tu dulce Ahí está El vato hamburgueso Ahí está Ahí está Ahí está el pase Claro Ahí está el pase Ahí está el pase Va a intentarlo Ahí está el pase Ahí está el pase Ahí está el pase Pero a mí mucho Justo